Primer lugar, cuando usé el término rebeldía, lo usé en el contexto del que ni tan siquiera quiera proveer una prueba negativa y seguir las directrices del Secretario de Salud. Cuando dije rebeldía fue en ese contexto. Oye, le estamos dando hasta la oportunidad al que no quiera cumplir, no por razones médicas, no por razones religiosas, por otras razones. Tú mencionaste unas, pero por las razones que sean, se le dijo, ahí es que yo uso el término rebeldía. Eso es lo primero, para que esté eso claro. Segundo, los ejemplos que están dando no lo aplican a los que estamos aquí cubriendo con esta orden. Porque el que vive en una área tan remota como tú mencionas, no está laborando en una agencia del gobierno. ¿Me entiendes? No, no, no tiene que ver con la agencia del gobierno, pero es el problema del país en… Pero quiero ser bien preciso. Esta orden, lo que la aplica es empleados públicos, el empleado público llega a su trabajo. Y llega a su trabajo, ya sea por vía de transportación pública o de algún otro método, pero llega a su trabajo. Así que la cuestión de que está remoto no la aplica. Entonces, cuando yo digo que aquí hay farmacias por todo Puerto Rico, es exhortándole a la gente que vaya a la farmacia y pregunte, pero también a cualquier centro de servicios de salud puede ir, el que sea. Entonces, en cuanto a las poblaciones que están en áreas como tú, yo me solidarizo, sinceramente. Y he hablado, y el secretario lo sabe, y ahora le voy a dar la palabra, que quiero que se impacten áreas remotas en Puerto Rico, los campos en Maricao. Tú mencionaste esa área en Humacao, pero mira, hay tantas áreas en Puerto Rico rurales, remotas, donde vive gente encamada, que yo los he visto. Es el mismo caso que Huracán María. Por eso, eso ya más bien le compete al Departamento de Salud, que tiene una serie de medidas para propiciar vacunación. Y una de ellas es que tiene, básicamente es como un autobús, que lo puede explicar ahora el secretario, que ahora por una sugerencia de este servidor, yo quiero que estén impactando un municipio todos los días y yendo a áreas remotas en ese municipio que impacten. Todos los días un municipio diferente, coordinándolo con el alcalde o la alcaldesa del municipio. Hay alcaldes que sí lo hacen. Para atender, pero es precisamente para atender los bolsillos a donde no hayamos llegado. Pero el secretario puede confirmar. Tiene por ejemplo el de Bayamón, que sí hizo unos centros de vacunación, pero el de Fajardo no ha atendido comunidades como Mansión del Sapo, Maternillo. Bueno, yo no voy a hablar de alcaldes en particular, pero sí el secretario puede confirmar que esto se está haciendo, porque ha sido sugerencia mía de que se haga, porque sé que aunque quizás los números no son tan significativos, son gente que están, sí que no tienen el acceso que tú mencionas, y yo me solidarizo con esa situación. Mira, específicamente para ese tema, nosotros tenemos ahora el Bacutur toca tu puerta. Nosotros vamos a ir casa por casa, estamos haciendo municipio por municipio. Precisamente en coordinación, como dice el señor gobernador, con el alcalde. Hemos estado en las áreas, en las marías, hemos estado en maricas, en diferentes pueblos. Para ir por los lugares que entendemos que no han tenido el acceso a la vacuna. Igual con los residenciales, se hizo un ejercicio de él con el Grupo Voces por una gran cantidad de residenciales en Puerto Rico. Con la comunidad dominicana, que es la más que prevalece, que quizás su estatus migratorio sea diferente. Nosotros, primero que todo, no existe manera alguna de que en ningún servicio médico se te pida cuál es tu estatus migratorio. De hecho, nosotros vamos más allá. Nosotros hemos vacunado, incluso con el doctor Mario Paulino, en diferentes comunidades, donde sabemos que existen personas que también son de otros lugares, con estatus migratorio diferente también. Y también lo hicimos en el, por ejemplo, Ferry del Caribe. Nosotros montamos un bus y montamos un bus en el aeropuerto. Cualquier persona que llegara de visita a Puerto Rico, se le ponía la vacuna en Puerto Rico. O sea, nosotros estamos tocando todas las bases. Y qué bueno que haces esa pregunta para que a través de los medios, las personas que tengan miedo de querer ir a vacunarse, pueden ir a cualquier centro. Ahí no se le pide absolutamente nada. Eso es totalmente, eso no puede ser. Igual que tú vas a buscar un servicio médico, tampoco tu estatus migratorio no importa. Eso no es parte del expediente clínico. Así que es importante que se sepa. Y sí, coincido contigo. Hay lugares que nosotros tenemos que ir. Lo estamos haciendo y en colaboración con los señores alcaldes. Como tú dijiste bien, el señor alcalde de Bayamón tenía un programa donde visitaba a la gente. Igual que el de Coamo, te puedo decir que tenía un programa de radio en donde tú llamabas y él iba con su personal y te vacunaba. Y así muchas iniciativas. ¿Están actualizados los mapas de carretera de acceso? ¿Dónde están qué, tú dices? Los mapas. Porque un problema que apareció en la Cámara Liga es que los centros de diálogo, por ejemplo, los mapas estaban actualizados y tenemos una expresión más o menos análoga. Por eso, aquí, mira, nosotros hemos tenido comunicación con todos los alcaldes de Puerto Rico. Cada vez que se va a un municipio, nosotros con quien primero contactamos es con el alcalde de ese municipio que conoce específicamente cuáles son las necesidades de su pueblo. Basado en eso, es que nosotros hacemos los planes. Buenas tardes, gobernador. Primero, un poco el seguimiento de la pregunta del compañero. ¿Por qué el 5% solamente de los residenciales públicos puede estar con el acceso a la vacuna? Por un lado, eso. Sí, sí, realmente eso no hace sentido. O sea, si eso es así, el secretario que le explique. Porque nuevamente, hay farmacias por todo Puerto Rico y cerca de los residenciales públicos. O sea, ahí, si acaso, lo que hay que hacer, y dejo al secretario que lo se dirija, es impactar esos residenciales públicos y ya está. O sea, que vaya el autobús que estamos mencionando, el Bacu Puertas, me dijiste. Bacu Puertas, que vaya a cada residencial entonces y para que se acabe de atender, porque los residenciales tienen todo el derecho a las personas que residen ahí de vacunarse. Es más, es que es tan sencillo como ir a una farmacia o ir a cualquier centro de salud. No, ya no hay, pero ¿sabes qué? Esto de los residenciales a mí realmente me impacta. O sea, es la primera vez que yo digo esto. Así que, secretario, vamos a, y yo lo que estoy diciendo es, y ahora mismo lo estoy disponiendo, ¿no? Pues vamos a impactar todos esos residenciales, porque eso no se justifica. Ahora, también le digo a todos los que residen en residenciales públicos que acudan a su farmacia, a la farmacia más cercana y ya, y pidan la vacuna. O sea, yo en esto no estoy aquí, o sea, aquí vamos a resolver. Bueno, ¿hay estadísticas específicas de residenciales públicos? No la tengo, pero la pudiera conseguir ver las actividades que han hecho nuestro grupo, ¿verdad?, de vacunadores no tradicionales. No obstante, nosotros hemos, como te dije, hemos vacunado una gran cantidad de residenciales públicos. Si hubiese alguno, pues mira, como dice el señor gobernador, nosotros estamos haciendo actividades pueblo por pueblo. Ahora mismo nosotros estamos buscando los espacios donde sabemos que hay personas que tengan falta de acceso, y mira, y es algo súper válido. Nosotros estuvimos una vez en el residencial Lloren Torres, y para sorpresa a nosotros, una gran cantidad de pacientes mayores, ¿verdad?, porque tenemos que recordar que en residencial Lloren Torres viven muchas personas mayores. Y pudimos vacunar un gran sinnúmero de residentes, y lo mismo hemos hecho en un sinnúmero de residenciales. No obstante, ¿verdad?, eso, qué bueno que trae esto a la atención, porque sería algo entonces que nosotros pudiéramos presentar mayor interés, porque realmente nuestro norte ahora mismo es vacunar a toda la mayor cantidad posible de puertorriqueños, y en eso nos vamos a escatimar.